¿Qué es el caso de la UFESID? ¿Qué es el caso de la UFESID? ¿El congelamiento de las cuentas bancarias ya se procedió al igual que los certificados o todavía están en ese proceso? Bueno, esta es una acción que le corresponde a la UFESID. Entendemos que ya hicieron las coordinaciones pertinentes para poder ya congelar estas cuentas bancarias. ¿Qué es el caso de la UFESID? Apenas van alrededor de unos 10 o 12 bienes que se están asegurando.